Sin moverla. Afuera, lo más que pueda afuera, pero sin moverla. Enfermedad de Huntington o Corea de Huntington. Es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria. Se caracteriza por alteraciones motoras, que es la Corea. Son movimientos involuntarios y bruscos. En nuestro canal de YouTube encuentras con más detalle un video sobre Corea. También se caracteriza por alteraciones en funciones cerebrales, entre ellas memoria, lenguaje, juicio, etc. Y por alteraciones psiquiátricas, como depresión, psicosis, ansiedad, etc. Las alteraciones en imagen pueden incluir disminución de los núcleos, incluyen disminución de los núcleos caudados. Si presentas algún dato, acude a un médico neurogenetista o genetista. Es importante también mencionar que la Corea incluye impersistencia al momento de sacar la lengua que se quede fija. Eso es importante a la hora de evaluar también al paciente. Gracias por ver el video.